Mujeres y hombres de la comunidad de Porotoyacu en Minga construyen 12 locales que servirá para las ventas de comidas típicas, productos de la zona y artesanías. El proyecto es gracias a que el GAT Parroquial de San Pablo invierte en materiales de construcción en alrededor de 5 mil dólares. Bueno, nosotros estamos construyendo los estanes para el emprendimiento que nosotros como comunidad siempre cada año nosotros hemos sacrificado. Entonces la Junta Parroquial nos ha dado materiales y la obra es no calificada, entonces la comunidad está haciendo en Minga. La venta de productos dinamizará la economía del sector. Son alrededor de 10 comunidades y barrios que se benefician de estos locales. Los comuneros del pueblo quichua de Ruculiacta son netamente agricultores, por lo que era necesario ejecuten estos espacios que ayuden a solventar la economía. Los trabajos iniciaron el 2 de septiembre y esperan concluir el fin de mes. Para ello se organizó con la comunidad para proveerles de alimentos y refrigerios a los aproximadamente 15 obreros que elaboran en este proyecto. Los habitantes del sector hacen la cordial invitación para que visiten la comunidad de Porotuyacu y apoyen adquiriendo los productos limpios y sanos. Con edición de Diego Acosta informó Segunda Toapanta Noticias al Día. Gracias por ver el video.